Yo estoy vendiendo este pulo en 5 pesos cubano Paseo sucio original que me regaló un yume para Italia Me voy en Julio En 5 pesos cubano Apolupo y ochichete ¿Ven para acá? ¿Ven por piquete? En 5 pesos cubano además cajero Para comprarme una botella de ronco hoy es mi cumpleaños Por eso lo estoy haciendo mi hija la botella aquí Apolupo y ochichete en los días A lo mejor sándice No cajero, pero no me molestan No hace que cierre el pescado O un peso cubano No alguien me puede regalarle más o menos un reunión Apolupo Te voy a regalar los 5 pesos Ya, ño, ya, mira Felicidad No, no, es todo un video A ponerlo en Youtube e Internet Tira y hazlo ahí algo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Calpulando Calpulando los celos que tengo del aire Que me sienta muy mal Que tu vuelvas a casa Por algún momento Retén tu mirada Cuando vayas conmigo ¿Cómo tú te sientes aquí? Apoyado en mi hombro Escuchando ¿Cómo tú te sientes aquí? Bien Contigo, con la familia Bien de corazón Y con el niño mejor Apolupo y ochichete Apoyando en mi hombro Cuando vayas conmigo Nadie Debe importarte